Bueno, vámonos entonces al tema del Abasolo. Fíjense cómo está el problema y no es cómo vivirlo, ustedes pasan y vienen, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos en esa parte de ahí. Venimos ahí por la ferrocarril, con los trailers y todo lo que tenemos en esa parte en doble sentido. Venimos con otra callecita ahí en doble sentido, venimos por el lado del canal, todo lo que es el, ¿cómo se llama? Eduardo Bus. Venimos y venimos por Abasolo con doble sentido aquí. ¿Qué nos están pasando? Fíjense, si a eso, fíjense, al momento de querer dar vueltas de circular, fíjense cómo trabajamos ahí, ¿no? Esas flechitas, es todo lo que tienes que hacer en la hora pico al mismo tiempo. Toda la gente lo tiene que trabajar de esa parte. Yo me interrumpo ahorita ese ratito, que me atrevesó el tema de Abasolo, que dice, y comentaba a la maestra de alguna pregunta expresa de un compañero que me ofende, sobre el puente de Abasolo. La maestra comentó de que ya está en México como un nuevo determinado, pagado por su presupuesto y pagado. Entonces, ya no tenemos esperanza de que lo voy a hacer. Porque ese dinero, pues, por favor, la administración pasaba por otra cosa. Pero ahí, pues, afecta directamente a los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer ahí para recuperar ese puente? Porque si vivimos divididos, salimos por la vía, y la maestra hizo un trámite importante en el Ferromex, para cambiar los cuatro espacios de mollova con la narizla, pues, ahí va a desintoxicar y atoxicar un poco esa área. Ahí vamos. Pero el problema todavía, en Abasolo, va a continuar. Sí, vamos. El puente elevado, vamos a empezar, vamos viendo la solución del puente elevado, que soluciona el 30% de la población que se moviliza. Y está hecho para los carros. El transporte humano no va a subir, la bicicleta y la moto no van a subir, los peatones no van a subir. Aparte, tiene un reglamento, lo que es el puente elevado, donde abajo te tapa al momento de hacer un puente elevado. No sé si han tratado de pasar por este puente por abajo. Te regresas. Te regresas. Te tienes que regresar. Entonces, el puente elevado segregas a una población muy grande. Ahora, aquí la solución es esa, el retiro de los patios de maniobras. El proyecto a largo plazo que traemos es el retiro de patios de maniobras y a corto plazo es solucionar esto. Miren, fíjense la problemática que tenemos. Terminando esto, ¿cómo funcionamos todos para dar vuelta? Imagínense todo eso que tenemos que hacer en ese momento, en esa sola calle. Y nos juntamos en dos, en la mañana, en mediodía y a diez horas y asistamos unos pleitos. Si a eso le sumamos el patio de maniobras, la vieja, imagínense el gran problema con el que estamos conviviendo y no hacemos nada. Cuando menos, por eso al principio les ponían un pasito chiquito, pero para adelante, para llegar a algo grande. Y algo grande es el retiro de los patios de maniobras. No podemos, y eso se los vamos a encargar mucho, pues que es un proyecto que tenemos que hacer como visión de ciudad. No soltar de la mano ese proyecto. El retiro de los patios de maniobras. ¿Y a quién le corresponde esa decisión para retirar los patios de maniobras al ferrocarril? Nos corresponde a toda la sociedad. Le corresponde, obviamente, a nuestro presidente. Nos corresponde, obviamente, a nuestros gobiernos. Pero la sociedad ahorita, tenemos que empujar ese proyecto. De hecho, se empujó por la sociedad civil. Unos empresarios, cuando vino Salinas de Gortari, se le puso, incluso, se le expuso a Salinas de Gortari y lo aprobó en su momento. Pero hasta ahí quedó. Entonces, nunca empujamos algo. Algo, por más chiquito que sea, no lo empujamos. Nos agarramos con otros temas y regresamos al mismo si estamos hechos bola. Porque hasta donde sabemos, la alcaldesa la ha estado empujando. Pero bueno, entonces, esa sociedad civil. Vamos, en otras palabras, los ricos, ¿qué esperan para apoyar? Ese es el tema. Mira, este proyecto, vamos terminando ese proyecto y ahorita platicamos de esta idea, para allá vamos. Y si no voy para allá, me dicen. Por supuesto. Pero vamos viendo la problemática. Así la entendemos, ¿no? A este problema, agréguenle los camiones que están pasando por ahí. Hay una parada de camión también ahí. Agréguenle los trailers, que tenemos un problemón con los trailers, incluso con aquella calle que están ahí maniobrando, van y vienen, es otro tren que se nos está atravesando, el transporte pesado, los trailers. Entonces, es una problemática también que tenemos que solucionar. ¿Qué ocupamos para hacer? Imagínense si ahí podemos hacer unas calles completas y podemos dividir, pues no dar las medidas, pues. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Primer paso, darle un respiro a la basura, haciéndola de un solo sentido. Queremos formar un par de algo. Hacerla de un solo sentido. ¿De regreso a algo? ¿Cómo? No sé. ¿De regreso a algo? ¿De regreso a algo sin ser? No, bueno, miren, si lo hacemos de un solo sentido, miren, miren lo que tenemos. Miren, miren lo que vamos a limpiar aquí. La vuelta, eso de que voltees para los dos lados, a ver, aquí le gana, todo es un bronco, aquí no. Pero para eso, ¿qué ocupamos? Obviamente, si nosotros venimos a agarrar la Jiménez y la de Chocor, en sentido opuesto, de poniente a oriente. Aquí lo que tenemos que hacer es un puente para alimentar las calles, arreglar las calles y nos vamos a venir, cambiarlas en sentido desde el periférico hasta la unidad deportiva y desde aquí donde termina el mulevar, en un solo sentido, la Báscaro Cárdenas hasta el periférico y allá se conectan. Esa es la propuesta que tenemos ahorita y hacerlas es también un solo sentido. Pero con esto vamos a respirar y darle un oxígeno a este problema. Y fíjate, fíjate que aparte no tiene pretexto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o quien resulta sería otro puente, pues un puente más. Un puente más. Ya está con el Distrito de Río, con el Distrito de Río también no hay problema. Lo que ustedes quieren hasta si se puede, vamos a apoyarlos. Estuvieron, mira, toda la sociedad organizada, ya lo vio, ya lo conoce y está dispuesto a apoyar esto pensando en el retiro de los puentes de Mariano. Que es algo que no es nuevo, que todo el mundo pensamos, bueno, ¿por qué no nos vamos por aquí pero lo dejamos o lo vamos acá? ¿Cuánto puente? El de Chocoa, el de Jiménez y el de Chocoa. Del otro lado es el de Chocoa. Pero vamos a hacer un puente a nivel, no un puente elevado. Es un puente a nivel. Hay problemas con los trailers. Bueno, enseguida, en la calle que está enseguida de Lavazón. Donde está la guardería, esa parte de ahí. Viene desde San Ignacio hasta... Hasta... Los trailers. Ahora sí, ahora sí nosotros... Bueno, el problema de los trailers es que hay dos cosas. O haces un centro de acopio afuera para que lleguen los trailers afuera y se vengan con caras y 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 con caras o les ponemos horario. Que pasen en la madrugada o que pasen en la noche. Ahí, esa es la idea. Es que estamos viendo toda esa problemática que tenemos aparte de los autobuses y la verdad. O sea, tiene que ser algo integral. ¿Qué es la escala? Sí, y tenemos que jalar todos parejo. Aquí sí, yo los invito a que movamos la rueda para un solo lado porque luego porque luego la queremos y yo creo que cosas tan sencillas como esta tenemos que empezar. Obviamente, pues vamos a tener ahí todavía el patio de maniobras. Seguimos contando con él. Y esa es la ruta crítica que tenemos aquí. SST, Ferromé, SIDU, ley, y es causa de utilidad pública todo eso. Al final de cuentas, si se opone a Ferromé, la SST, es causa por la ley, lo tenemos que hacer y nos lo permite hacer. como quiera que sea es causa de utilidad pública. Y con eso, señores, vamos a tener unas realidades rápidas con menos carros, con menos problemas, pero vamos a tener conectadas las vías principales incluso esa última que va a estar al seguro al otro día, ¿no? Es el planteamiento en términos generales. Pero no es lo único que queremos conectar. Necesitamos sacarle carros a la necesitamos sacarle carros a la Abasol, a esta problemática para que no tenga la necesidad de pasar por ahí porque el equipamiento se nos está yendo por acá, por los cines, por lo que es los centros comerciales nuevos. Lo que les digo, ahora estamos creciendo por aquel lado. Tenemos que hacer un estudio bien que bien está eso pero necesitamos hacer un equilibrio de equipamiento con la zona oriente y la zona poniente porque del otro lado no tenemos muchas cosas, ¿no? Se trata de unir a la ciudad. Se trata de unir a la ciudad. Ahora, vamos a rescatar la Yende. ¿Cómo la queremos rescatar? ¿Cómo queremos sacar carro ahorita a la Yende? Lo que hacemos es venirnos por la Yende, agarramos para acá. Si queremos ir para el lado de la URI y toda esta parte, toda esta soja de acá porque vienes de Oregón, porque vienes del mercado, del palacio y sabes que está el tren atravesado y se puede abrirme por la Yende, viene y te aterriza aquí, precisamente en la basura, ahí es donde tenemos el problema y si agarras el puentecito, te lleva para allá, para arriba, te lleva así para el lado de como si te regresas. Entonces, toda esta parte de acá la tenemos un poco descuidado. Aquí estamos viendo otra problemática que da la solución y es la sonora. A ver, aventarnos la sonora porque la sonora también te dirige hasta allá. Esa se llama una de la sonora con la limón, la limón se llama. Ahí lo que podemos hacer es un puentecito igual, más chico que este, un puente para atravesar y ahí te conectas a la basura, a la Yende y si vienes por la Yende toda esta gente que viene de aquí la podemos descargar por la Yende, toda la que viene de Jacaranzas y le estamos quitando carros a la basura porque estamos cargando a la gente que venga para acá que viene que el origen y destino nos está dando más para esta zona pues el origen y destino nos está llevando a esta parte de acá. La basura, no, ya estudiamos y la basura tendría que quedar así, de entrada así como va y la otra rumbo a esta topa con el mulevar Colosio y la unidad deportiva la Paquina Estrada ahí te incorporas o te puedes incorporar antes en esta ¿no? que refieres a esta ¿no? ¿cuál es mejor? aquí te incorporas el bulevar va a seguir siendo de doble sentido ahora ¿cómo estamos con la Yende? ¿qué otras opciones tenemos en la Yende? venimos por aquí y ya te incorporas por este lado ¿no? por esta la limón y te vienes a toda esta zona por ahí hay otro planteamiento para esto si quitamos el patio de mayor podemos conectar la rayón y ya tenemos dos realidades importantes ahí desahogamos ahí como quiera que sea tres realidades importantes dirigidas a una y otra es que si hacemos un puentecito directo por la Yende podemos conectar estas calles toda esta zona hasta la URI incluso por acá entonces hay que habilitar la Yende ¿vale? la calle en Gociera también entonces es buena descarga eso si es buena descarga y ahorita otra cosa que tenemos bueno lo hice en resumen pero lo que estamos haciendo es que toda esta zona oriente la estamos conectando a Puerto Rico y al río es la gente que usa el río cada vez que tenemos hay un evento en el río que creo que fue algo muy incitoso la gente que no puede ir a la boca que no se puede ir de vacaciones está de este lado la tenemos de este lado y tenemos que conectar hacer una conectividad fácil porque tiene que entrar a la zona comiente para llegar a San Ignacio y al río entonces estamos conectando también de una forma que se puede usar el río cualquier persona ¿y el paso desnivel lo han pensado? porque también puede descargarse por aquel lado el paso desnivel el paso desnivel le vamos a quitar calle pero con otra pero con otra que está exactamente la que estaba la del H1 esa calle que puede ser a nivel o puede ser paso del nivel y conectas con el fraccionamiento que está que es una calle que te lleva hasta la depresión y ahí lo tenemos también además que ahorita estamos viendo el interés en la que vieran estas soluciones las otras si hay una que se va a hacer paralela para quitarle el cambio y flujo y conectar y es que bajan de la IEN y de aquel rumbo ya bajan por ahí y pues es que estamos viendo un proyecto integral de vía ecoturístico que es Pueblo Viejo este ¿cómo se llama? lo de Lombardo de Bolivampo de Bolivampo Pueblo Viejo y San Ignacio conectar esa con una ciclovía cicloturístico y eso lo vimos ya junto con los ciclistas y es algo pues que tenemos que rescatar bueno entonces así ahí sí podemos hacer calles completas de ida y de vuelta ahí sí podemos hacer calles inclusivas para todo el mundo con banquetas grandes nos dan las calles la vamos a manejar un poco diferente la basura con la conectividad Jiménez y así es como quedaría por ejemplo la basura igual quedaría la otra pero pero en otro sentido esa es la idea que a eso queremos llegar por lo pronto aquí no hay ese proyecto inicial que trae la administración que trae a nosotros para para resolver este problema pero este problema es un paso chiquito para llegar al retiro de los patos de maniobra y no podemos despedirlo ¿qué seguimos con eso? bueno aquí entonces sería desde el buñabar hasta el periférico hasta el periférico en un solo sentido es un par de algo ir a oriente poniente y poniente oriente y es una habilidad rápida como quiera que sea sacamos los patios y vamos a hacer cuenta en lo que sea esto nos sirve de pronto para solucionar un problema mucho yo creo que 60-70% solucionamos el problema bueno ahora ¿qué nos está pasando? a los compañeros les comentaba de otro pato de maniobras que tenemos aquí son tierras particulares a los que son empresarios que se puede platicar y se puede hablar con ellas ahí es donde se pretende tener la central camionera vamos a ver ¿qué está pasando de este lado? ¿cómo estamos? por el lado sur, oriente y poniente esa conectividad también que tenemos que nos hace mucha falta miren la única conectividad ya les había platicado vamos a hacer tenemos el equipamiento del estadio toda la unidad deportiva el gimnasio escuela y vamos a ver todos los equipamientos que tenemos miren eso lo llaman ahí tenemos el hospital municipal tenemos el CREM tenemos esta parte que es la primaria y el CREM bueno para llegar a este hospital ¿qué es lo que tenemos que hacer? la zona de allá los que también pueden usar tienen que irse por las SOSA periférico o periférico y tenemos un equipamiento si algo jala masas es el estadio y es la unidad deportiva y es cada vez que hacemos un evento de pueblo imagínense tenemos que irnos toda esta gente del corriente de alguna forma tenemos que conectarnos tenemos ahí el ¿cómo se llama? el cabo de abastos tenemos la prepa y la secundaria y de este lado tenemos más equipamiento ¿no? pero miren si vamos a tener la central camionera en esta parte de aquí y no nos preparamos a futuro con una viabilidad vamos a tener aquí otro patio que se pretende hacer la única salida es esa la que les comentaba que da para para la unidad para el hospital municipal enfrente de Soliano que es una callecita muy angusta ahí estamos haciendo otro parvial otro parvial que es la Jalisco unirla acá con la otra calle y empezar a apropiarse de la calle 15 de la carretera 15 así como nos apropiamos de la pesqueda tenemos que apropiarnos de esta parte de aquí ya está dentro de la ciudad y tenemos que hacer esto tenemos que hacer este parvial oriente poniente igual ahí si nos tenemos que preparar y lo tenemos que aceptar para que a futuro no nos sortemos también de la mano esto porque al final de cuentas nosotros tenemos que conectar porque el impacto que va a tener una central camionera ya sea la central camionera la están ubicando aquí 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 y unos terrenos de aquí y creo que está bien para mí está bien pero necesitamos considerar a futuro todo lo que nos va a pasar vamos a tener un broncón ahí creo que muy a futuro muy complicado y se lo quiero que lo único que tenemos que hacer ahí pavimentar estas calles y hacer unos puentecitos ahí esas callecitas son las que tenemos que pavimentar hacer unos puentes hablar con el dueño si no va a ser la central si va a ser un fraccionamiento que el fraccionamiento esté adecuado con esas calles y eso es por ley también eso lo tenemos por causa de utilidad pública y de alguna forma pero obviamente tenemos que negociar con las personas y son personas con las que se puede negociar es lo bueno que tenemos aquí en este sentido y de alguna forma acá conectar el CREM darle la fachada para este lado pero bueno eso ya es si queda la central camionera de este lado hacer otros puentes y hacer un círculo pero lo principal es esto que tenemos los equipamientos fuertes y vamos a llegar a esto y no debemos de llegar a esto otro patio de maniobras que nos tenemos que poner muy abusados con esto porque si no hacemos esa vialidad abajo nos vamos a quedar con el puente elevado que ni siquiera está conectando por abajo el puente elevado si se fijan el patio de maniobras empieza a 15 metros ni siquiera brincas el patio de maniobras lo pudiste haber hecho por abajo como estaba antes la rica creo pero en su momento funcionó muy bien era la cocori la cocori la cocori iba y te llevaba muy bien esa Sosa Chávez y cocori pudo haber conectado pero no tenemos la idea de que hay una población vulnerable del lado poniente a la que le tenemos que ponernos del lado oriente perdón y que le tenemos que poner mucha atención porque es la que viene y trabaja la que viene y se mueve para este lado para el lado poniente y no tenemos ni siquiera equipamiento de aquel lado nos quedamos con eso y nos quedamos con la basura y la ciudad tiene que crecer pues de alguna forma bueno lo que estamos haciendo aquí ya si nosotros logramos hacer ese proyecto que va con muy buen camino el de conectar hacer el parviar de la basura otra cosa que estamos haciendo ahí y se lo ejemplifico de una forma muy burla pues un óvalo pero lo que estamos haciendo es conectar todos los equipamientos desde el hospital al gimnasio estamos buscando todas las realidades que se puedan conectar por eso es conectar el río es conectar todo pero todo el equipamiento donde pueda estar el transporte urbano donde la gente pueda trasladarse y llegar a todas las partes de alguna forma no nada más por la basura lo que si es importante volvemos con lo mismo es quitar los patios de la biografía la buena noticia es eso que si van ya se están peleando por el patio de maniobra y creo que nuestra presidente lo está haciendo y tenemos que acompañarlo ahí si tenemos que que ser muy precisos en lo que vamos a comentar al futuro los patios de maniobra tienen que salir de la ciudad no vemos otra y me atrevo a decir que no vemos que no vemos